Y pues en este video vamos a contestar algunos comentarios que me han dejado por ahí en algunos videos, así es que quédate, no te vayas. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Una vez más, otro video para todos ustedes. Ahora contestando algunos comentarios que me han dejado en algunos videos, hay algunas dudas, incluso personas que me quieren contactar. Y pues ahorita les voy a dar más o menos la respuesta de cómo hacerlo. Pero antes que nada, si eres nuevo en este canal y estás viendo este video, pues te invito a que te suscribas y le des like a este video. Siempre hacemos este tipo de videos cada vez que tenemos la oportunidad. Contestar algunos comentarios, contestar alguna duda que si, por supuesto, si sabemos la respuesta, pues con gusto pues se la contestamos. Vamos a ir aquí al canal, aquí a los videos que tengo aquí algunas preguntas y vamos a ir contestando poco a poco lo que nos vayan saliendo en los videos. Bueno, pues aquí nuestro amigo John, John Valle dice, hola amigo, tengo una Yamaha DTX500, ¿cómo la usaría con el Reason? Sería igual que como lo muestras en este video. No he calado esa máquina, me imagino que es una máquina de ritmos también, mi querido John. Y pues básicamente casi todas las máquinas que se trabajan con MIDI es el mismo funcionamiento. Entonces no creo que tengas algún problema al tratar de usarla como yo lo hice en el video, donde muestro cómo usar la Octopath con el programa Reason. Entonces no creo que sea muy diferente a lo que tenemos ahí en este video. Entonces yo pienso que sí puedes trabajarla igual. Mi querido John Valle, pues ojalá y te haya respondido correctamente. Ok, nuestro amigo Josué Solís dice, buenísimo maestro, ¿cómo lo agarro en Facebook y Messenger? Ok, para todas las personas que me quieran contactar, abajito en la descripción de este video, pues voy a dejar todas mis redes sociales. Incluso también voy a dejar mi WhatsApp para los que me quieran contactar para redes musicales. O los que quieran ordenar algunos presets o samples de los que tenemos por ahí disponibles. Para la Octopath SPD30 y para la Roland SPDSX. Pues ahí me pueden contactar aquí abajito en la descripción del video. Voy a dejar mis redes sociales y cómo me pueden contactar, ok. A ver aquí nuestro amigo Jesús Matus Cortes dice, yo tengo uno y estoy pensando en venderlo para comprar un Korg PA900. ¿Qué me recomiendan amigos? Ok, ya les estaba viendo el video donde estoy hablando sobre el video, perdón, el teclado más buscado de la onda grupera o de tierra caliente. Creo que es de la onda calentana. Entonces yo estaba hablando del teclado, el M1, que es un teclado pues muy popular en todos los grupos, pues más usado en lo que es en el género de tierra caliente. Y aquí este muchachón dice, pues él está pensando en venderlo y comprar un Korg PA900. Así es que él quiere que a ver qué le recomiendan. Y pues ahí lo dejamos a su criterio a todos los que estén comentando en ese video. A ver qué le recomiendan a nuestro amigo Jesús, qué teclado puede comprarse. Así es que contéstenle ahí. Y yo pues sinceramente pues no te recomendaría alguno. Porque en realidad el teclado que tú escojas es con el que tú te acostumbres a trabajar. Entonces yo pienso que todos los teclados son buenos. Así es que ahí ya es cuestión tuya, mi amigo Jesús Matus. Ok, nuestro amigo TRS dice, para poder subirla hay que comprarla. Bueno, él se refiere a las pistas que tengo por ahí en YouTube de rentables o que pueden usar para componer. Básicamente pues la pueden descargar. Hay un link en cada video de todos los videos de las pistas que tengo. Donde pueden ir a darle click y los manda a PayPal. Y ustedes hacen pues el pago y automáticamente los manda a un link donde pueden bajar la canción sin... O sea, la canción que viene sin marcas. Este, ya pueden bajar ese... Esa canción. Entonces, pues sí, para poder comprarla. Para poder subirla hay que comprarla. Entonces, de esa manera pueden usar ese... La pista. Las pistas que tengo, ok. Ok, bueno, aquí nuestro amigo Producciones América dice, ¿Qué tal amigo? ¿Están buenazos los presets? Se refiere a los presets que hemos hecho de la Octopad SP30. Y pues muchas gracias. Un saludo para nuestro amigo Producciones América hasta Perú. Ashley Rodríguez dice, ¿Dónde te puedo contactar? Bueno, pues como lo comenté hace un momento, pueden contactarme en mis redes sociales o en mi WhatsApp. Que lo voy a dejar aquí en el link en la descripción de abajo de este video. Para que me puedan contactar por cualquier arreglo musical, presets, samples que por ahí están a la venta. Pues entonces ahí me pueden contactar, me pueden seguir en mis redes sociales. Lo que es Instagram, en Facebook y por supuesto aquí en YouTube, ok. Dice nuestro amigo Javi Chote, dice, excelente video, pero como opinión te puedo decir que Brindis BXXS sacan los toms eléctricos de módulos TD y no de la SP30. Ok, mis amigos, como mi querido Javi Chote 90, como ya lo había mencionado en videos mucho más anteriores. Lo que estamos haciendo en la Octopad SP30 es más que nada asimilar los sonidos que se usan en la onda grupera. No quiere decir que son totalmente los mismos sonidos que se usan para estos grupos. Sino que tratamos pues de asimilar los sonidos, los presets, modificar los sonidos, los toms, los tambores electrónicos. Modificarlos a la onda, pues a lo que es la onda grupera. Entonces, mi amigo Javi Chote, eso no son los sonidos, sino que tratamos de asimilarlos y parece que pues hemos logrado asimilarlos. He perdido un 90% que suenen más o menos como lo tenían los gruperos, los gruperos de los 90, ok. Jonathan Guzmán parece que está enojado. Dice, yo pensé que ibas a enseñar cómo masterizar, pero no has enseñado nada. Debes compartir lo que tú sabes para lo que necesitan y los que no saben cómo masterizar. No me ha gustado nada tu video y que lamentable mi querido Jonathan Guzmán, hombre, no te enojes. Ya vienen videos por ahí que hemos estado planeando para mostrarle más o menos lo que hacemos nosotros para mezclar y masterizar. Que me han pedido por ahí diferentes videos de producción. No lo he hecho porque casi la mayoría de las personas pues me piden tutoriales de la Octopath, de la Roland SPDS-X. Pero ya vamos a tratar de hacer este video tutoriales de mezcla y masterización mi querido Jonathan. Así es que no te enojes. Ya vienen videos que ojalá y te gusten mi querido Jonathan, ok. Diego Ramírez dice, saludos desde Chihuahua. Bueno, saludos hasta Chihuahua de aquí de California para nuestro amigo Diego Ramírez. Nuestro amigo Leo Miravete, Miravet o Miravete, no sé si lo dije correctamente. Dice, sube más de banda y norteño. Ok, él se refiere a las pistas que estamos subiendo. Yo estoy subiendo unas bases cierreñas. Y pues vamos a subir más, más canciones estilo banda y norteño. Ya los estamos preparando, así es que por ahí pendiente nuestro amigo Leo. Mayra Ortiz dice, hola amiga, hola amigo, quiero comunicarme contigo por favor. Ok, Mayra Ortiz, ya lo he explicado en este video. Voy a dejar los links de mis redes sociales abajo en la descripción de este video para que me puedan contactar. De repente a veces no puedo contestar rápido porque estoy trabajando aquí en el estudio con clientes. Haciendo arreglos musicales o estoy trabajando pues en grabaciones con diferentes músicos. Y a veces me hace un poquito difícil estar contestando, contestando muchos mensajes que seguido me llegan. Pero pues no se me desesperen que yo los leo los mensajes y trato de contestarlos según como yo vaya podiendo. Así es que pueden contactarme en mis redes sociales que voy a dejar aquí en la descripción debajo del video. Ok, Jordan Alexis Luis Aguilar dice, hola amigo, tengo una SPD20 y cómo se guarda el kit y cómo puedo que funcione el tercer pad. Que no me funciona, ayuda. Bueno, voy a tener que adquirir la SPD20 hace mucho que no la trabajo y realmente no recuerdo muy bien las programaciones que tiene. Entonces voy a tratar de conseguir otra máquina de ese tipo de la Roland SPD20 y pues tratar de ayudarte en esto que me estás preguntando. Y pues ojalá en un futuro pues ahí hagamos videos también con esa máquina que muchos tienen también ese tipo de máquina. Ok, nuestro amigo Ships y Ranchero dice, hola amigo, una consulta, cómo lo puedo hacer. Resulta que tengo una SPD20 y al conectar el bombo externo se escucha muy despacio. Tal vez sea la compresión o el ataque o lo que tienes ahí configurado en ese pad o esa conexión externa. No sabría decirte en sí, ¿verdad? Necesitaría mirar cómo tienes la conexión y la configuración que tienes en ese pad externo. No te podría ayudar, necesito verlo. Como te digo, necesito, voy a tener que agarrar también una Roland SPD20 para empezar a hacer tutoriales sobre esa máquina. Ahorita no cuento con esa máquina, pero pues en un futuro así es que vamos a tratar de ayudarte en lo que podamos nuestro amigo Ships. Ok, dice Luis Marín, dice, si compro la pista que tienes aquí pues en YouTube, se le quita la palabra arreglos de poca M. Claro que sí, como siempre les digo, las pistas que tengo están marcadas pues básicamente para que no nos vayan a robar. Entonces las marco de esa manera. Ustedes escuchan cómo suena la pista y si les gusta la pueden rentar o comprar. Y la bajan la canción y ya en cuanto la bajen, pues ya no tienen las marcas. Se quitan los nombres de arreglos de poca M y ya pueden trabajarlo. Ok, Rolando Soquitecatl-Tibuitle. ¿Cómo los puedo descargar el preset que tenemos aquí? Bueno, pues básicamente los presets los puedes ordenar, mi amigo Rolando. Me pueden mandar un correo por email arreglosdepoca M arroba y ajo.com Y ya puedes comprar la colección de presets y ya de esa manera los puedes descargar, mi querido Rolando. Dice, Fabián Moreta me podría ayudar con un video. ¿Cómo configurar la SP-30 para trabajar vía MIDI con el teclado Rolando GW-8? Bueno, pues vamos a tratar de hacer un video con un teclado trabajando la Rolando SP-30 por medio de MIDI. Vamos a tratar de hacer un video tutorial sobre ese tema, mi querido Fabián Moreta. Porque básicamente, como lo digo, el MIDI trabaja igual casi para todas las instrumentaciones. Así es que vendría siendo lo mismo si yo trabajo, básicamente pues tengo el Roland X-6. Entonces que viene siendo casi parecido al Roland GW-8. Entonces creo que te va a funcionar de la misma manera que cuando haga el tutorial, mi querido Fabián. Warren Henry dice, hola, ¿qué tal es mi hermano? ¿Qué tal Warren Henry? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí andamos. Dice nuestro amigo Rolando que, ¿qué sonidos uso para tocar cumbia sonidera? Si me pudieras decir cuáles y con sus afinaciones. Bueno, pues voy a tener que hacer un video acerca de los sonidos que uso para la cumbia sonidera. Y más que no, darle las configuraciones que tengo para cómo yo lo utilizo. Así es que muy pronto vamos a hacer un video de nuestro amigo Rolando. Fabián Moreta me tiene otra pregunta aquí del amiguito. Saludos desde Ecuador. Saludos a toda la gente de Ecuador. Dicen, ¿me podrías ayudar? ¿Sabes que quiero conectar el CPD30 al TK? Ah, bueno, sí, ya me habías dicho sobre esa pregunta. Ya me lo habías preguntado y creo que ya te la contesté hace ratito, ¿ok? Brian Bailon Martínez dice que cómo me puede contactar, que quiere hacer una intro o una presentación porque él tiene su trabajo de payaso. Como lo digo, aquí en la descripción de abajo del video, pues voy a dejar mis links donde me puedes contactar. Incluso mi número telefónico o mi WhatsApp para que me puedan contactar de esa manera y podamos hacer lo que andan buscando. Dice Rolly Rey, dice yo quiero el preset, está bien hecho. Ok, mi amigo, pues cuando gustes te puedes contactar conmigo y aquí voy a dejar la información abajo del video y ya nos ponemos de acuerdo para la colección de presets, ¿ok? En vivo orales, dice cómo puedo contactarme, me interesa una memoria USB. Ok, pues lo mismo que les di a todos aquí abajito en la descripción. Voy a dejar toda mi información para que me contacten, ¿ok? Ok, dice Luis Aguilar, dice hola amigo, con una pregunta, ¿cómo le hago para copiar un sonido que me gusta y ponerlo en otro banco? Pues básicamente lo que tienes que hacer es, hay un botón en la máquina que dice Quick, presionas ese botón que dice Quick, le das hacia abajo y vas a encontrarte la opción donde dice Copy o Paste y le vas a poner Copy y ahí te va a seleccionar si quieres un sonido, o Pad o quieres todo el kit completo, tú vas a seleccionar si te gusta solamente un sonido de un Pad, vas a poner Copy. Ya después que lo hagas, vas al otro banco, le pegas al Pad que vas a donde quieres copiar el sonido y otra vez te vas a Quick y ya te vas a donde dice Paste o Copiar y haces el mismo procedimiento, te va a decir que si quieres copiar todo el kit o solamente un Pad, le pones Paste o Copiar, si quieres solamente el Pad o quieres todo el kit, así es que de esa forma puedes hacerlo, así es que ojalá y te haya asesorado un poco, ¿ok? Mi querido Luis Aguilar, si no pues ahí tengo más videos, ahí tengo un video tutorial de cómo hacerlo aquí en mi canal para que lo busques ahí en todos mis videos. Asunción Trinidad Gómez dice, soy fanática del fútbol, pues qué buena onda, qué bueno que te gusta el fútbol, a mí también me gusta el fútbol y más que ya viene el Mundial, así es que saludo para todas las selecciones de Centroamérica, de América, de aquí de Estados Unidos y de todos lados. Nuestro amigo René Bolaños dice, haz un tutorial de cómo programar el bombo de Tierra Cali, ok, vamos a tratar de hacer algo así, ya había hecho por ahí un preset al estilo Tierra, caliente y pues vamos a tratar de hacer algo más por el estilo, ¿ok? Edgar Jiménez también dice, me agradan tus arreglos musicales, cómo puedo comunicar contigo, pues ya lo he dicho bien harto de veces en este video, en la descripción de este video aquí abajito, está la información de cómo me pueden contactar, ¿ok? Dice, oh, Christian Sides, dice el amigo, podrías hacer un preset de sonido master, por ahí tengo pues ahí algunos sonidos, presets que ya he hecho, que son más que nada casi parecidos a lo que es temerarios, y pues esos sonidos los puedes usar para lo que es sonido master, y si no pues tengo los samples de venta, que viene pues la batería estilo del módulo TD, TD, TD-R30, algo así, donde vienen los sonidos de estilo temerarios, que usualmente son los que usaban para sonido master, así es que, bueno, pues casi todas las preguntas vienen siendo parecidas en esta sección, y pues ojalá y les haya servido de gran ayuda, pues lo poco que les contesté, y pues sí, sigan comentando en todos los videos y voy a tratar de hacer más videos de este tipo y contestar todos sus comentarios, no lo puedo hacer al instante de repente estar contestando a cada uno como van llegando los comentarios, porque como les digo, estoy a veces trabajando aquí en el estudio y pues el tiempo se pasa de volada aquí en el estudio de grabación, y ya cuando más acuerdo, pues ya es tarde, a veces acabo cansado y me voy y se me olvida de checar el YouTube, así es que, pues de esta manera, pues trato de contestar todos sus comentarios en lo que puedo, y por supuesto voy a tratar de seguir haciendo más tutoriales, lo estoy haciendo un poquito más despacio porque hemos tenido pues mucho trabajo, y pues gracias a Dios, ¿verdad? No nos falta, entonces vamos a seguir haciendo más videos, más videos, así es que si son nuevos en este canal, los invito a que se suscriban, síganse suscribiendo, no olviden dejar su like, compartir mis videos, y por supuesto pues, pues sí, pues sí, estamos en contacto. Ok mis amigos, pues este fue el video de contestación, contestando sus comentarios, y pues nos vemos en el próximo video, como siempre les digo, éxito para todos ustedes, y muchas gracias, nos vemos en el próximo video, bye. Chau, 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 chau.